Vínculo afectivo. El vínculo con los niños inicia desde el embarazo y se sigue fortaleciendo cuando nace y a lo largo de toda la vida. Sin embargo, los primeros años son clave para formar una relación amorosa y la base para brindar seguridad y construir autonomía en los niños. El vínculo afectivo se va fortaleciendo con las diferentes interacciones que se tengan entre adulto y niño. Por ejemplo, cuando el bebé siente el calor de los brazos de mamá y papá, cuando lo escuchan, cuando lo bañan o le cambian el pañal. Cada momento juntos es una oportunidad. Exprésale afecto de distintas maneras. Por ejemplo, mantén el contacto físico con él, abrázalo, puedes acariciarlo, hacerle cosquillas y darle masajes durante el baño. Háblale con cariño, dile que lo quieres, acompaña tus palabras de gestos, varía el volumen y el tono de tu voz. La calidad del vínculo entre padres e hijos durante los primeros años de vida es un aspecto trascendental para que los niños adquieran herramientas para adaptarse al entorno y enfrentar circunstancias adversas. Sientan seguridad y confianza en ellos mismos. Se relacionen con otros de forma armónica. Participen activamente en su medio y aprovechen las oportunidades que éste les presenta. Todas las relaciones afectivas y respetuosas que existan entre tu bebé y las personas cercanas a él permitirán que se sienta amado, confiado, tranquilo y desarrollen su autoestima. Siempre míralo a los ojos, arróllalo, háblale, cántale, responde a sus sonrisas, abrázalo, acarícialo.